Hola hermanos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre cómo incrementar nuestro Ki. Como sabemos, el Ki es la energía vital que todos tenemos dentro de nuestro estómago. Con esta energía se pueden hacer diversas cosas. Esta energía es la misma que utilizamos tanto para movernos, como para hacer alguna actividad, como para caminar. Sin embargo, con la energía del Ki se pueden hacer muchas cosas. Como por ejemplo, podemos hacer una bola de energía. O si empezamos a correr, podemos llegar a correr a velocidades impresionantes. Incluso a superar más de 100 kilómetros. También se puede usar el Ki para otras muchísimas cosas, como para sentir la energía de otras personas, seres y plantas. Muy bien, para aumentar nuestra energía, para aumentar el Ki, antes que nada hay que mencionar que el Tao es una filosofía oriental que cree que con la energía sexual se crea todo tipo de cosas, ¿no? Con esta energía sexual es con la que en realidad tú te puedes mover, vuelvo a insistir, puedes caminar, y sirve para crear todo tipo de cosas creativas. Entonces, ahí está la clave. La clave es, obviamente, lo tengo que decir, no hay que masturbarse, ¿sí? No hay que hacer eso, porque al hacer eso tú estás desperdiciando tu energía. La energía sexual es una energía que debe ser aprovechada para fines más poderosos, ya que cuando una persona está en el acto asexual, pierde esa energía, se va esa energía. Entonces, ahí está la clave. La clave es no desperdiciar esta energía sexual, cambiar la vida, transformar esta energía, que es una energía, por así decirlo, poderosa, agresiva, en un poder, en una fuerza mucho más grande. Cuando las personas dejan de desperdiciar su energía sexual, van acumulando más energía, va aumentando su Ki. Además de esto, hay otra cosa muy interesante que va en conjunto con esto, que es que tú tienes que tener emociones fuertes para aumentar tu Ki. Tienes que estar muy emocionado para poder aumentar tu Ki. Como por ejemplo, como cuando una persona está excitada, ¿no? Que si me estoy refiriendo a lo sexual, cuando una persona está excitada, su Ki aumenta en ese momento, pero después lo pierde. Entonces, tienes que estar excitado, pero no de manera sexual, para que tu Ki aumente, y obviamente no teniendo actos sexuales. Y es, en conjunto con esto, transformando los sentimientos negativos, como la rabia, el coraje, en energías, en sentimientos positivos, como lo pueden ser la fuerza de espíritu, el espíritu guerrero, la fuerza de voluntad, en sentimientos que se transformen en emociones de alto poder. Esa es la clave. Entonces, tenemos, para aumentar nuestro Ki, básicamente, tenemos que estar muy emocionados por algo. Muy emocionados por algo. Y tenemos que transformar todas estas sentimientos negativos, tenemos que transmutarlos en sentimientos positivos, tenemos que, básicamente, transformarlos en amor, porque en el momento en que tú conviertes tus sentimientos negativos, como odio, tristeza, en amor, se convierte en positivo, y por lo tanto, se convierte en fuerza, en poder. Y ahí es cuando va aumentando tu Ki, y como sabemos, el Ki está en el estómago, se va aumentando tu esfera de energía, se va haciendo cada vez más grande, más grande, y más fuerte. Entonces, básicamente, eso es lo que se tiene que hacer. Por cierto, que diversas filosofías, como la del Tai Chi y el Tao, también recomiendan, que para desarrollar tu Ki, porque una cosa es aumentarlo, y otra desarrollarlo, tienes que flexionar tus rodillas, y bueno, ahorita no estoy parado, ahorita no me puedo parar, flexionar tus rodillas, y porque de esa manera aumenta tu Ki, y ponerte en posición, y así se va desarrollando el Ki. Esto sirve también como para hacer bolas de energía, y todo esto, esta cosa. Hay que recordar, que los seres humanos, la mayoría de los seres humanos, son seres que están limitados, pero se pueden volver seres ilimitados, teniendo altas vibraciones en su cuerpo. Y esto, ¿cómo se logra? Lo vuelvo a repetir, transformando las emociones negativas, y no masturbándose en energías positivas, para que esto se transforme, en una vibración alta, y la vibración alta, se transforma en un poder muy grande, y así aumenta tu Ki. Entonces, es algo que no muchos van a estar dispuestos a hacer, bueno, quizás yo por eso tengo el Ki un poco más alto, porque nunca he estado interesado por lo sexual, y nunca he tenido relaciones sexuales, entonces, este video no es morbo, no es para que piensen que soy morboso, simplemente son cosas, que se tienen que decir, que se tienen que, aclarar, ¿sí? La energía sexual es un poder, que puede ser utilizado, para de allí, desarrollar los poderes, pero es algo que la élite oculta, y que por eso, la mayoría de la gente que nos controla, que controla la humanidad, quieren que todo el tiempo estén viendo pornografía, porque de esta manera, pierden energía, y de esta manera, pierden poder, y sin su Ki, no son capaces de hacer cosas increíbles, como lo podrían hacer, volar, levitar, hacer una bola de energía, y alcanzar velocidades impresionantes, entre otros poderes, y ya estaremos, más hablando, más, a fondo, de todo esto, así que ya lo saben, hay que emocionarse, para que, su Ki, aumente, ¿sí? Esa es la clave, bueno amigos, eso sería todo por el día de hoy, si les gustó el video, dale like, suscríbete, activa las notificaciones, y bueno, si puedes también únete, nos vemos hasta un próximo video, muchas gracias, hasta pronto.